Música Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde y cuando estén viendo este video Bienvenidos una vez más a tu canal favorito de salud, mundo saludable Espero que todos estén bien y que Dios me los bendiga a todos En el diario te traigo un excelente remedio que te da para las arterias, te da para la energía Ya, si te gustan este tipo de remedio, suscríbete a este canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos También dale un buen me gusta Yo dije eso, ¿verdad? Sí, lo dije Pues nada, sin más que decir, ven, échate para acá y aprendamos a cómo hacer Bueno, para el día de hoy les traigo este remedio que te ayudará a destapar las arterias Y los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy son los que ven aquí en pantalla Como podrán ver, aquí tengo jengibre Utilizaremos jengibre Utilizaremos también dos dientes de ajo Y un limón En el día de hoy yo les voy a enseñar dos maneras de hacer este remedio Para que tengan dos variedades de este mismo remedio Lo que vamos a hacer es picar Vamos a picar aquí En trocitos pequeños De jengibre Así Guardamos el otro para hacer la otra vez Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Picamos También También El ajo Si quieren pueden Con un moltero O Con un pilón Pueden machacar el ajo Y el limón lo vamos a picar y lo da Este es El primer método Digamos en lo bajitas Así Por cierto Si tienes a alguien O conoces a alguien Que sufra de De esto De Las arterias obstruidas Ya ustedes saben Compartan este video Con esa persona Para que Más personas Conozcan este remedio Y Puedan Puedan cerrar una vida Ahora vamos a poner Todos estos En un Recipiente Lo ponemos En un recipiente Lo ponemos En un recipiente Me falta picar Un ajo Y ustedes no me dicen Nada Yo no tengo Nel tiempo Lo ponemos aquí Y le pondremos agua Y le pondremos agua Esto lo dejaremos Durante 24 horas Y luego Lo colaremos Y lo tomaremos Todas las noches Ahora vamos a pasar A la siguiente receta Bueno Ahora vamos a hacer La segunda receta Vamos a proceder A pintar Todos los ingredientes De nuevo Y que es lo que vamos a hacer Que vamos a poner En la licuadora Todos los ingredientes Este remedio Cabe de cantar Que lo pueden tomar Dos veces A la semana Si quieren Pueden tomarlo Dos veces al día Y ahora Buscamos El vaso De la licuadora Y ponemos Todos los ingredientes Adentro Del vaso De la licuadora Le ponemos Agua Y el jugo De limón Dale me gusta A este video Compártelo Suscríbete Si no lo estás Y activa La notificación Pulsando La campanita Ya lo sabes Vamos a poner El jugo Ahora del limón Que calor Tengo yo Este limón Sabe mucha 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 Es que es Es que es Es Y Y Y Y Y Y Y Y Le ponemos Agua Y Y Y Y Y Y ¡Mas te ya sacó! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Carajo! ¡Qué buena esta vaina! No es bueno, el sabor es muy fuerte, así que póngale menos genible, si no te gusta tan fuerte como a mí, a mí me gusta porque me levanta el ánimo, eso es bien, y miren, hasta me puso a sudar señor, esto es increíble, este remedio de verdad resulta bébano dos veces a la semana, ya ustedes saben, ustedes antes de dormir o en la tarde, ya ustedes saben, si te gustó este video, regálame un me gusta si te gustó esta receta, si te gustó mi trabajo también y el de... que está aquí atrás, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, también comparte con tus amigos y familiares y gracias por pertenecer a esta gran familia del mundo saludable, espero que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!